Bienvenidos a su reporte informativo matutino de Noticel.mx Mi nombre es Luis Enrique Sánchez y lo invito a estar bien informado Dos mujeres conducían rápidamente para escapar de una balacera pero terminaron chocando en 8 de julio en Lomas de Polanco Mientras intentaban escapar en un auto de una agresión a balazos dos mujeres chocaron en Lomas de Polanco Las damas presentaban heridas de bala y el hombre que conducía el vehículo solo presentó lesiones por el encontronazo El carro se impactó exactamente en el cruce de 8 de julio y Andrés Balvanera, en el municipio de Guadalajara y quedó destruido de su parte frontal Las mujeres fueron canalizadas a un hospital en calidad de graves y el varón se reporta estable Para Noticel.mx, Luis Everardo Una vez más localizan un cuerpo embolsado Ahora fue en Lomas del Verde, en El Salto Siguen y siguen apareciendo cuerpos embolsados en El Salto El cuerpo sin vida fue localizado en el cruce de la calle Gabriela Mistral al cruce con la antigua carretera San Martín en la colonia Lomas del Verde, en El Salto Vecinos de la zona informaron del bulto cubierto con bolsas negras Al llegar los elementos policíacos confirmaron el hallazgo de un cuerpo embolsado Trascendió que el cuerpo podría pertenecer a un hombre de aproximadamente 25 años de edad Policías municipales acordonaron la zona a la espera de elementos del área de homicidios de la Fiscalía del Estado Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández Un sujeto fue asesinado a golpes en la avenida Alcalde Presentaba fractura de cráneo causado por una piedra Un hombre recibió varios golpes en el cuerpo y murió El sujeto presentaba fractura de cráneo por un golpe en la cabeza causado con una piedra La víctima murió cuando recibe atención médica en la Cruz Verde de El Garillo Araujo El lugar de la agresión fue en el cruce de Gabriela Mistral y la avenida Alcalde Se desconocen quién agredió al hombre Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández Policías de Zapopan recuperan una camioneta robada en la avenida Industria Textil Elementos de la policía de Zapopan recuperaron una camioneta que había sido robada El robo de la camioneta RAM tipo pick-up de color tinto Se registró sobre la calle Federalistas en la zona norte de Zapopan La víctima del robo interceptó a los uniformados y les indicó la dirección que tomó el ladrón con el vehículo Los uniformados lograron darle alcance en la avenida Industria Textil Al detenido se le aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros abastecida con tiros útiles El comisario de la policía de Zapopan, Juan Pablo Hernández Se generó el reporte de robo con violencia de una camioneta RAM Lo que es sobre Federalistas Inmediato las unidades se ubican al punto localizando al afectado El cual le refiere, la camioneta iba circulando hacia lo que sería el norte Inmediato es avistado por las unidades y se genera, a señalamiento de la víctima Se genera una persecución en donde finalmente sobre Industria Textil se logra la intercepción del vehículo De momento se tiene asegurado un masculino mayor El cual cuenta con antecedentes, se tiene 13 detenciones previas por robo de vehículo al parecer Para Noticel.mx, Luis Everardo En Información Nacional, en Reynosa, Tamaulipas, fue asegurado un inmueble con un arsenal y droga Fue asegurado un inmueble con un arsenal en Reynosa, Tamaulipas En el lugar almacenaban armas de fuego de uso exclusivo del ejército Así como municiones, equipo táctico y droga Elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas Fueron agredidos por individuos que se trasladaban en un vehículo tipo pick-up Iniciaron su persecución para luego introducirse en el domicilio Del fraccionamiento Rincón de las Flores en Reynosa Los policías se introdujeron al inmueble en el que encontraron 31 armas calibre 7.62 milímetros 259 cargadores y 4 chalecos tácticos Así como marihuana Para Noticel.mx, Luis Everardo Un hombre fue ejecutado en Santa Cecilia Sobre el suelo, a un lado del cuerpo sin vida, había varias dosis de droga Un hombre de 30 años fue ejecutado en la Colonia Santa Cecilia de Guadalajara Fue en el cruce de las calles Gabriel Ruiz y Joaquín Amaro De un hombre se encontraba con varios disparos en el cuerpo Y varias dosis de droga tiradas en el suelo Fueron elementos de la Policía Estatal y Municipal Quienes acordonaron el área para la recolección de los indicios En el sitio fueron localizados al menos 6 casquillos percutidos Hasta el momento se desconoce la identidad y el motivo del o los agresores Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández Hasta aquí llegamos con la información Lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales Y visite el portal Noticel.mx 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 Gracias.